aquí tenemos los peloncitos pata corta y we got the short legged turquins están bien emplumaditos ya mero le quito la gallina ya están plumbando ya lleva toda la pluma noda ya lleva toda la pluma noda ya está plumbando ya lleva toda la pluma noda y la negra que está allí todavía me va gustando voy a dejar esa negra y el que está allá en la esquina que es el más chaparrito ya me gustan la blanca ya me gustan la blanca ya me gustan la blanca todos ahí van van formándose bien ya se los mira más el copete son los hijos de ésta y ésta ya empezó a poner siempre que pone empezó a caminar así ahí está un huevo ya había puesto dos más que se los quité porque ya no eran de gallo ahorita le tengo este gallito le eché este spangle que ahorita está emplumando y a ver si sacó unos pangos pata corta y a ver si copetones también y a ver si copetones también so the other hand she started laying eggs so I ended up putting this rooster so I'll put her down here almost everyday that way he'll just top her and she just laid that one egg she laid two eggs before that but I mean she didn't have no rooster so I just got rid of them those two are her sons and you can see the top on them they're the toppy they're going to be like her y estos ya se están poniendo como gallos los tres gallitos y este se está poniendo bravo este y así es como me gustan so there's three little roosters they're filling themselves now this one right here is trying getting a little mean which I like like my roosters being mean y esa no crece nada esta ahí pero esta bien chiquita y esta esta es la del gallino de este lo que voy a mirar p'a d a p' abajo y esta también este me va a gustando el color ya that little can over there ain't growing much I mean she's not sick or anything but she just ain't growing much Así que si no se hace, se va a ser pequeña Este uno aquí, tengo este uno de la gente que está aquí en Arlington Que es Hennie Blood Mi padre era un Hennie Mi padre era un Hennie Así que no sé si es un Hennie Así que si no se hace, pero es demasiado young para decir Pero este uno aquí puede ser un Hennie Que es donde yo traigo, también en Arlington Y el hombre, tiene un Hennie Pero yo tengo que esperar hasta que se les haya featherado Aquí puedes ver que no se puede ser un Hennie Para mí, por supuesto, mi padre es un Hennie Yo amo el Hennie Pero vamos a ver cómo se va Vamos a ver cómo se van a ver Probablemente unos meses Estos dos ya llevan tres huevos Ahí están Tres huevos Entonces Se va poniendo bien No sé si hoy ponga otro Espero que sí Pero no, no estoy seguro Tres huevos 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 así para que vamos a aprovechar vamos a grabarlas un poco más cerca y este no sé por qué no tirar la pluma todavía es la misma desde que lo agarre como no tengo prisa que la tirar así para disfrutarlo más this rooster still has the same same feather since I got him I don't see why he has no start molting but hey I'm not in a hurry so that way I can enjoy you know his feathers how he looks and everything but yeah hopefully I'll get one like her with those legs she has like greenish legs and I'm not sure she might even throw out some weeding if she does you know hopefully they'll have his body style I wouldn't mind having a weeding with this body style quisiera que salga un poquito con las patas de ella que están como verdes y quizás tenga un weeding color weeding me gustaría tener uno con el cuerpo de este gallo un weeding pero con las patas de esa gallinita y esta no se quiere apurar la ha puesto pero si se mete en el nido pero no han puesto todavía y no se ve que no se ve que se lo ha comido el huevo nada de eso que normalmente dejan ahí como embarrado ya this hen hasn't started laying yet i'm really trying to do this cross where i'll get some short-legged fawns he's a fawn sport i mean he's he's been topping her and everything but i mean she hasn't laid no eggs she's gotten in the nest and everything but hasn't laid no egg yet and i mean i i don't think she's been eating the eggs if she has been laying because i mean there ain't no um like it ain't the nest ain't dirtier and nothing like that usually you can tell but yeah i mean i guess i guess it's gonna take some time i don't know maybe i need give her some different feed or something but yeah i really wanna do that cross and we'll we'll see what happens well i got some more wood from work just gonna help out with the cage i'm making well i mean i got plenty right now with this one right here i might have to sleep less in this cage si ya consegui mas mas madera para las jaulas las jaulas que voy a hacer aqui tengo ya unas unas que conseguide con mi pa si ahorita estoy pensando que a la hora voy a tener que dormir menos pues para echarle mas ganas que ya a la hora voy a tener Gracias.